Me pasaste 6K, 6 mil manos en Poker Stars Y vas ganando, digo son pocas manos pero vas a buen ritmo Ganando 11 bebés La EB te debe un toque 20, es un 20, 21, 21, 18 más o menos ¿Estás siguiendo tablas? Sí, sí, la que me diste y he seguido antes Son... ¿Sigías tablas antes? Sí, sí Bien Un poco más abiertos De lo que me dio este Robert sí son más... Tienen más call call, ¿no? Sí, sí, sí Si normalmente estabas acostumbrado a alguna estrategia sin call call Sí, sí, en SB no teníamos call call Simplemente tribe y... Fíjate que no está mal esa estrategia O sea, hay que entender que nosotros incorporamos el call call Sobre todo en las tablas que te pasé En SB lo incorporamos porque Como el stake todavía no es tan agresivo Tan difícil jugar incluso contra algunos regulares Entonces nos podemos aprovechar de eso De tener un poco de call call Porque en algún punto pueden mostrar cierta pasividad los rivales Y nos podemos aprovechar de eso Por eso incorporamos el call call Sobre todo en SB Pero mientras vamos a... O sea, subiendo de stakes El call call va desapareciendo De hecho Cuando vayas subiendo te vamos a pasar a otras tablas Y vas a ver que el call call O sea, por ejemplo, como dices en SB Prácticamente va a desaparecer Se juega 3 bet of all Porque es difícil estarle jugando post flop Con unos pockets ahí Sin posición Entonces, sí Pero, bien 20, 18 Igual se podría subir un toque Igual esto es tema de tablas nada más Early Aperturas Estás bien 13 Intg 17 NMP Bien 24 Un cut off Y ya en botón 41 Bien Sí, en SB 56 No se ve un link tan marcado A pesar de ser la primera revisión Creo que no tienes problemas en seguir tablas Creo que nada más es cuestión de que Te acostumbres todavía Pero Se ve bastante bien para hacer las primeras 6K El 3 bet en 7 Está más o menos rondando entre lo que tiene que estar Con la 3B que te pasamos Fue la de la 3B está bien Esto se corrige también con tablas Pero está bastante bien En 53 Está bien Todavía Bueno, esto puede ser varianza Softflop de 44 Bien Se podría subir un toque Pero esto lo vamos a ir subiendo Conforme Vayamos viendo Cómo estructurar la Cibet Y todo eso Claro Y bueno Me interesa ver la Cibet Incluso la Cibet Se ve bastante bien todavía Se ve bastante bien 65 en el flop Tour Que está un poco elevada en el tour Podría ser Esto sin problema Puede ser varianza Por ahí puede ser Que estés metiendo algún bet de más Con alguna mano de showdown en el tour Pero Dudoso Puede estar bien todavía Digo, esto está Debería estar entre 40 y 45 40 y 45 Más o menos Más o menos Digo En este stake Si te estás aprovechando De meter una Cibet de más Porque sabes que te van a foldear Tampoco está tan mal Ahorita lo vamos a checar esto Y bueno En el river En 6k Puede ser varianza Y si Se ve el squeeze en 5 Bien Vamos a ir viendo Más o menos Pero Por encima Los números Van bastante bien Vamos a tratar de encontrar Vamos a Primero me interesa ver la Cibet Nada más para ver Que estás Estructurando Pero si quieres Podemos empezar con los botes grandes Que ganas y pierdes Y luego ya nos vamos metiendo la Cibet Para ver que estás Cibeteando Vamos a ver los botes grandes Eso es que duele Si el último De 3 Si me dolió bastante Ok Me comentas si juegas con HUD Así que Vamos a darle Robert te pasó algún HUD O estás usando algún HUD No Usado Uno de ceros Que bien Ok Pero simplemente los datos básicos Btm Btb Y Prefiero Ray Perfecto Si tiene De ceros tiene los datos Que tiene que tener Así que no No hay problema Igual Y ya hablamos después Y te pasó algún HUD Algo parecido a esto Y te explico más o menos O sea este pero un poquito más acotado Y después le vamos metiendo más datos Y Como te digo Mañana te explico bien el tema del HUD Te voy a enseñar datos Los datos óptimos De cada O sea Que significa cada dato Y cual sería el rango óptimo De cada uno Para ver que Para ver como te puedes aprovechar A veces con eso Bueno Cibet bastante claro Entre medio post Dos tercios Está bien Es un board que requiere protección Te reició Ok No Ah si Es que no se ve por el botón Pero si te reició Te reició a 14 Te podrías plantear incluso otro race Porque hay que tomar en cuenta Que sin posición Contra este rival de acá Jugar al call Puede caer una carta muy fea Que no quieras ver Entonces Probablemente aquí en esta situación Te interesa hacer un re-race Y en el momento Que caiga una blanca en el tour Acabarla Y pushar tú Ya en el En el tour ¿No? Sí Meter un re-race fuerte Porque Hay muchas cartas Que te van a estorbar aquí Y algunas también Que le van a estorbar a él Y como él tiene posición Muchas veces Si cae una carta Que te estorbe Él se va a dar check back Entonces Sí Y aparte estamos en el board No me parece mal Hacer un re-race todavía Fuerte Para buscar acabar en el tour Esa es una blanca completamente Ok Te mete 20 Algo Es que no se ve por el botón 26 Creo que 26 Qué mala suerte Qué mala suerte Pero Sí Bueno La idea fue esa Se acabó en el tour Está bien Pero igual Está bien La idea era buena Como quiera Igual También puedes considerar Volver a re-racear En ese En ese flow Ok Ah ya está bien Solamente por el tipo de board Porque puede haber muchas cartas Que corto Pero está bien Mala suerte Nada Cooler Ok No sé cuánto Es que este botón Se va a estorbar un poco Creo que no lo puedo quitar No No sé Bueno El tema de los Sizing preflop Robert creo que te pasó Sí, sí, sí Yo manejaba todos en tres Pero me dijo que Según la Lo que me mandó Era 2.5 Ajá Sí 2.2 2.4 Por ahí Está bien Sizing Bueno Vámonos para adentro Mala suerte Si tiene haces Qué bueno Cooler Lo metiste Sí, ya una con otra Una que otra Nos tiene que tocar Sí Wow Y aquí A ver Ok Cuando Te trecebetean más largo De manera estándar Sin notas Ni nada Sin conocer al rival Tú tienes un rango De cola de trece ¿Verdad? Entonces Tú tienes un cola de trece En tus tablas De hecho Tus tablas están hechas Para Para defender Sizing Sizing Normales Por ejemplo No sé Tiene Si quieres las abro ahorita Pero creo que ahí se defiende A partir de En un TG Es de ochos Creo No sé Pero Lo que quiero que entiendas Es cuando te empiezan A trecebetear más largo A partir de doce Y ahí para arriba Hay que cotar el rango Hay que cotar el rango Entonces En este En este caso Jugar esta mano Sin posición Versus Versus Una posición En la cual Puede ser Que tenga una Tresbet Algo acotada De cutoff Contra UTG O sea Si fuera botón Contra UTG Bueno Podría ser Porque el botón Tiene un rango Más amplio De tresbet Pero el cutoff Tiene un rango Más acotado De tresbet Entonces Tendrías que acotar El rango Por el sizing Entonces Si ya de por sí Estamos defendiendo Podría decirse Que Algo acotado En UTG Bueno A eso le tendríamos Que sumar Que hay que Defender todavía Menos Creo que Esta está a borde Creo que defendería A partir de Dieces Dieces Porque Hay que quitar Algunas Por ejemplo Aquí un J10 También está dudoso Bueno J10 Ni siquiera La tenemos ahí Pero De las que Tienen marcadas Por ahí Quitaría Este Lama J Y Quitaría el Bordecito Entonces Defendería Muy muy ligero Y Bueno Aquí Defendería Por cierto De ochos Pero nueves Entonces Quitaría Los nueves Y Dieces Está ahí Bailando Todavía Porque Porque Hay que entender Que cuando Te hace más Largo La 3B Tendrías Que defender Un poco Menos Entonces Nada más Para que lo tomes En consideración Que no está Mal pagar Pero Va a ser Un poco Difícil Defender Uy Te puso De jeta No Yo creo Que no vale La pena Le pagaste Igual Y si Tiene Nota Pero Ok Es un Loco Está bien Me imagino Que tenías Nota ¿No? Creo Que Tengo la suerte ¿Cuánto llevamos? Incluso Va a un Flip Nada más Porque tenía El Nada más Porque tenía El Treble Hace un Flip Nada más Cuidado Con estas Creo que Hay que Nada más Toma en consideración Eso que te mencioné Del preflop Hay que defender Entre más sizing Podríamos defender Un poco Menos Esto está Las tablas Aquí están Hechas Para sizing Estándar Estándar Bien Así bien Ok Te doteamos Este Y Este Y este De acá Te hace Un Open Forward Entonces Hay que entender Primero que El Open Forward Tiene un Rango Bien fuerte Normalmente Normalmente Va a tener Un rango Muy fuerte No es lo mismo Que este Rival te haga Un forward Que podría Tener Algún Forward De farol A que Este De acá Te haga Un Open Forward Porque El Open Forward Va a tener En estos Stakes Normalmente No tienen Faroles Pero Digo Por el sizing Y todo eso Que te está Haciendo Da Es instacall Uy No No sé Si pucheo Por No será el mismo Déjame Desbloquear Ah Es el mismo Bueno Ya vi que Tienen notas Ya vi que Tienen notas De él Bien Porque Creo que Ya le he visto Hacer alguna locura Entonces está bien Por eso Pucheas Quiero pensarte Por eso Qué mal Hacer Está bien Ok Ya lo tienes Marcado Eh Puedes Yvetear Ahora solo Call Vamos a hacer Call En estos Stakes Stakes Tienen una nota Que En estos Stakes Carecen de faroles Y son muy Transparentes Entonces Partiendo De que Es una Multiway De Tres jugadores O sea Cuatro en total Tú Contra tres En En la calle En la que más Vas a plantearte Overfoldear O sea Que me refiero Foldear De más Va a ser En el River Todavía En el Flappy Tour Te la paso Porque puede Haber faroles Todavía Pero en el River Es donde Normalmente Se frenan Entonces Estar haciendo Giro Calls A veces En estos Stakes Podría ser Que salga Más caro Que las veces Que vas a tener Efectividad Entonces Muchas veces Si vas a Foldear En una calle Va a ser En el River ¿Por qué? Porque son tan Transparentes Y carecen De faroles Que probablemente No valga la pena A no ser Que tengas Notas O tengas Suficientes manos Como para Analizar El rival Y sepas Que te puede Farolear Porque De lo contrario Es como te digo Puede ser Que aquí Carezcan Tanto de faroles Que Que no sea Rentable Incluso Pagar esta Te estoy diciendo Que estás Foldeando De más Con este Rey Probablemente Si Pero es La situación Es una Multiway De tres Jugadores Y estamos En los Límitos Todavía Entonces Habría que Foldear De más Creo que Habría que Foldear De más Sobre todo En el River Esta La tiraría Es que Es muy En el momento De que no Tenga faroles Este de acá O que sea Pasivo Y no Farole Nunca No va a Ser rentable Nunca Pagar Esto Porque Siempre Va a Tener Mínimo Dobles Claro Eh ¿Tú juegas En ciegas O juegas En normal Eh No Ok Si quieres Ponemos aquí El 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 Mínimo Cuatro Ciegas Quiero pensar Que no lo Viste Cuatro ¿No? No Esa era una De mis Preguntas ¿No? El Roll Por ejemplo Aquí Que habrá Botón Este M UTG Yo estoy En botón ¿En cuánto Sería el Roll? ¿En cuatro O en cinco? Hazlo Hazlo A cuatro Con posición Y cuando No tengas Posición Hazlo A cinco Por ejemplo Cuando estés De este lado En ciegas Hazlo A cinco Cuando tengas Posición Y Yo lo estaba Haciendo A cinco A cinco Lo estaba Haciendo Porque leí Por cuatro Más uno Por cada Link Si Por ejemplo Este es el Primer Limper Ah ya De ahí Es cuatro Exactamente Si se mete Uno de acá Ahí ya Uno más Y sin posición Sería cinco 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 Más Más Una Blind Por cada Limper Ah ya Bien Y así Es el Uno de los ¿Cuáles serían las excepciones? En el momento de que te Que sepas Que sea un recreacional Que se está metiendo A muchas manos Incluso podrías Empezar a hacerlo más grande O sea No es una regla Que te tengas que tatuar O sea Es a cuatro A cinco De manera estándar Pero en el momento Que sepas Que se está metiendo A toda la baraja Por ejemplo Este ya tiene pinta De meterse A toda la baraja De treinta y cinco Se ha metido Veintiocho Entonces Incluso podrías experimentar Y empezar a hacerlo A seis A siete Ocho Y a ver Hasta cuánto Te va a pagar Porque tiene un rango Tan amplio Que te va a ser rentable Estar Estar roleando Lo que te pasamos Entonces Bueno Interesante Aquí te tresbete Este de acá Este de acá Realiza un movimiento Que por el momento No hay que hacer Realiza un farja Con la tresb Por detrás Limp o lin Limp o lin A ver Bueno Pues por ahí El array suite Está bien Está bien Sí Está bien Muy bien Sí Este sería muy pasado Tirarlo Está bien 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 Una ciber A cuánto Mínimo medio pozo Lugares mojado Toda tiene demasiados Demasiados proyectos abiertos Este don Que realizó el rival Por ahí Si tiene Si tiene notas Te podrías plantear El raise Ok Ya cuando paga Este puesto Interte el call Ahora sí Creo que Vale la pena Arraisearlo Creo que aquí Sí vale la pena Arraisearlo Porque por ahí Podrías tirar Podrías tirar El all-in All-in ¿No? Sí Sí Es que requiere protección Está bien Es lo que te digo Esa mano nunca te la va a tirar Y por ahí Está jugando mal La mano No se da cuenta No se da cuenta Que antes Él Antes de tener Un monster draw O sea Antes de tener Ese draw Con el Con el ass Antes de tener Eso tiene showdown Sí Antes de tener Todo eso Es showdown Porque en el dado caso De que no le caigan El color Él se va a dar Muchas veces check Y si tú decides Dejarte la caja Va a tener una presión grande Entonces Sí Entonces sí Aquí me era planteado Incluso el raise En el tour Y No la tira igual ¿No? ¿Cómo? No la tira No, no la tira nunca Aparte hay que entender Que Que si tú Por ejemplo Yo me estaba planteando El raise acá Probablemente Tampoco También se puede apagar Pero cuando te cae El raise Ahora sí O sea Ahora sí ya Tiene muchas veces La mejor mano Sí Y si tiene escalera O Set Mala suerte Pero hay que entender Que los asses No tienen Los tres vetea Dieces no tienen Los tres vetea Por ahí El único set Que tiene Es ocho Y algunas veces Ese ve lo tres vetea Entonces Y de ahí en fuera Son dobles peores Dobles peores Y monster De lo que pueda tener Todavía Pero Sí Entonces vale la pena Raisear Pero ¿Conoces el concepto De SPR? Sí Entonces Es básicamente Eso Entonces si tú Si tú decides Raisear aquí Si tú metes Uno veinte O sea que sería Un por tres Ya quedas comiteado Entonces Mira cuánto le queda Si vas a raisear Uno veinte Mejor veolín Si me explico Claro Entonces es por eso Con esa lógica Creo que aquí Podría O valdría la pena Cero link Un set Flopeado En un board Que requiere protección Hay que meter Medio pozo Tres cuartos Aquí es un Insta raise Bien Comité Y ya vale Ya nos dejamos De acá No pasa nada Bien Si otra cosa Esto de estos Dobles así Que se generan ¿Cómo se desactivan? Yo quisiera jugarlo Solo a uno Me recomiendas así En dos ¿Cómo? ¿Cómo? Desactivarlo en star No te entendí ¿Desactivar qué? Desactivar que se jueguen dos veces Ah ok ok Si Si quieres te explico Pero déjame Bueno Acá Yo prefiero Sinceramente Jugarla dos veces Dos veces Reduce un poco La varianza A corto plazo Yo me imagino Que a largo plazo A largo plazo Es prácticamente Puede decirse Que lo mismo Porque supuestamente Estamos jugando Muchas manos A largo plazo Sería lo mismo Porque Como te digo No deja de ser matemática Pero Pero jugarla dos veces A corto plazo Puede reducir la varianza Si no te gusta Y no tienes problema Por O no tienes Mucho problema Por tildiarte la varianza O no te afecta mucho eso Sin problema Podrías Podrías quitar eso Ahorita te mando la opción Para quitarlo Ah bien Listo Perfecto Pero no No hay problema Si no quieres Te mando Y no lo corras dos veces Ok Tres veces Bien Ocho blinds Decidimos Vetear pequeñito En ese board Vetear tres cuartos Creo que Es que aquí Aquí a ti Te interesa una cosa Y es Hay que entender Que los drocolor Obviamente te van a pagar Pero tú quieres Arrastrar todavía Los rangos Por ejemplo Dobles Perdón Dobles Segundas parejas Y también te interesa Arrastrar Todas las backdoors Por ejemplo Incluso backdoors A color Que tenga alcohol Metidas de este lado Que bueno Ya descontamos Una gran parte Por los aces x Pero aún puede tener Algún rey x Con diamantes Entonces a ti te interesa Que esas manos Que tengan diamantes O backdoors Se arrastren En este board Entonces un tercio Tampoco me parece mal Y aparte Cuando tú metes un tercio Puedes acabarla Todavía tres calles Sin problema Un tercio Tres cuartos O lien Perfecto Entonces en este board Entonces aquí Si me interesa más Hacer un tercio Más que los tercios Tampoco es un board Como que requieras Tanta protección No es como que Esté tan tan mojado Así como que Te estorre mucha baraja Están los colores Pero de ahí en fuera No es como que Te estorre mucha baraja O sea aunque caiga un rey Aunque caiga una dama Tú te vas a seguir Queriendo dejar la caja Claro Un tercio Entonces aquí Ya llegados a este punto O metes un sizing Ok Ok pero Bien bueno ya te la dejo fácil Cuando tú haces 80 Hay que cuidar el SPR siempre SPR ¿no? Si es un poco No domino mucho El SPR O sea lo veo Si Sí O sea lo que Te voy a explicar después Lo que siempre repito Es hay que jugar Las manos de valor Y de farol De la misma manera Entonces Cuando tú metes 80 Él va a pagar con 80 Y vas a dejar un pozo De Aproximadamente 2 con 40 2 con 40 Para un destaque efectivo De un dólar Entonces Es muy obvio Que vas a acabar All in en el river Entonces Entonces Lo que te digo es Que Que si quedas committed Pero hay que cuidar el SPR siempre Porque hay que jugar de valor Y farol De la misma manera La pregunta es Si tienes algún farol Aquí jugado de esta manera Entonces Ahí es donde Ya se empieza a desequilibrar Un poco Probablemente con un farol O con un draw fuerte Te plantees el check O plantees Vetear pequeño O vetear medio pose Entonces Hay que jugar de la misma manera Nada más ahí Ya cuando te das el push Ya está Fíjate Esa mano obviamente Se va a stackear 100% Pero Pero Esa mano Evidentemente Te va a pagar Tus 3 cuartos En el flop Pero lo que buscamos hacer Esa ya sabemos Que te va a pagar Y se va a dejar la caja Pero nos interesa Que sigan flotando manos No nada más nos interesa Sacar valor De los sets de 9 Y haces X Que ya de por sí Son muy poquitos Y los draw a color Nos interesa sacar valor Incluso En esta situación De las backdoors Backdoors Segundas parejas Y todo lo que esté volando ahí Para arrastrar el rango Y ahora sí Venter todavía La presión en el turn Entonces ahí Ahí podemos sacar más valor Cuando hacemos un sizing Un poco más pequeño ¿Con array ¿Cómo lo jugarías aquí? Array Array de la misma manera Array también jugaría un tercio Un tercio igual Sí Porque me interesa también Es que por ejemplo ¿Cómo ves este jugar tú? ¿Te da miedo? ¿Lo ves Coordinado? No ¿Lo ves incómodo? No No Lo veo Perfecto Un as C Es un as XX O sea Por ahí están los de color Pero de ahí en fuera Y hay que entender Que doces No lo tiene tan constante Por ahí el único set Que tiene son nueves Ya no puede tener as Y as XX Como te digo Solamente queda una En la baraja Entonces ya queda Volando Pocos combos Entonces Sí Entonces por eso te digo Después Esto te lo voy a enseñar Sin problema Estructurar el rango Pero si este es un board Que quieres jugar un tercio Luego ya meterías Tres cuartos Ahora sí Y el SPR Ya no quedaría tan mal Y ahora sí Con el sizing Que vayas a meter en el tour Quedas mega committed Para pushar el river Aunque caiga una carta incómoda Tú te vas a dejar la caja con esto Y bueno Cuando haces esto Y ahora sí ya Instacall Ahí está Tres bet Muy bien Es lo mismo Que te digo Este Este board Es interesante Es interesante En esta posición Pero Creo que aún Valdría la pena Empezar a betear Entre Lo mismo Medio pozo Un tercio Cualquiera de los dos ¿De qué depende? De cómo estructures Tu rango completo Yo en este board En específico En este board Creo que tengo Diferentes líneas Incluso con sets A veces me doy Check race En este board Pero con esta mano Se me hace Creo que pasa Hay que hacer check race Así que Buscaría Betear Por protección Y valor Ahí obviamente Es call No hay que Foldearnos tan fácil Y bueno Es que ahora Ya que se nos abre Esa equity Ya no podemos Foldear Aparte que Es instacall Bien Y bueno Ahí está El tercio Una de las cosas Te voy a enseñar mucho A jugar con el Un tercio Y una de las cosas Que tiene el un tercio Es que Te permite Que a veces Te farole en random Una mano Que probablemente Puede ganar A cierto rango O sea Este de acá No entiende Que el J9 Probablemente Le vaya ganando Ya algunas manos Que tenemos En nuestro rango Y al racear Él lo que está haciendo Es Tirarnos de las manos Que ya nos va ganando Como puede ser Algún draw O algo Y nos deja Sí Es que ahí Deja Abierto Y ese 7 No cambió nada Es más Hasta abrió Más equity Y cuando pushé Está bien Esta mano Está jugada bien Bien Hay que si Vetear Por valor Dos tercios Medio pozo Está bien Hay que seguir Veteando Es valor 30 30 Ok ¿Tú qué quieres Hacer con la mano Aquí? ¿Quieres acabar All in En el river? Con este Proyecto color Sí Tienes dobles De hecho Entonces Entonces buscarías Es lo mismo Del SPR ¿Tú quieres dejar Un SPR Cómodo Para en el dado Caso de que caiga Una blanca En el river Quieres acabar All in O incluso Si cae una carta Que te beneficia Como un corazón Bueno Vamos a acabar All in Entonces la pregunta Es ¿Cuánto tengo Que vetear Yo Para que el SPR Quede en uno O que el pozo Quede Casi exacto Con el stack Efectivo Para poder Pushar Entonces incluso Si la respuesta Es meter un overbet Incluso Podrías meterlo Sin problema Si metes aquí 50 60 ¿No? ¿Puede ser? Creo que Para dejarme Uno atrás 55 60 Más o menos Cuando metes Este sizing El problema Es que cuando Te cae la mejor Carta Bueno O sea Mejor carta Entre comillas Pero un corazón Ya nos queremos Dejar la caja Entonces el problema Es que Bueno Aquí acabas Todo in Está bien Está bien Acabas todo in Que es la Es la idea Pero Creo que Jugaría mejor Ahí el overbet Un poco Y dejar el SPR Hecho Ya Casi a uno Bueno Mala suerte O sea Es que esta mano Nos batirá Es un cooler Pero Pero sí Creo que El overbet Vale la pena En el tour En el tour Overbet Ajá Ligera overbet Porque cuando tú Tienes una mano De valor Sobre todo No limit 2 Hay que polarizarnos Mucho al valor Ahí está el secreto De batir el nivel De hecho Estás ganando Bastante bien Entonces Ese Winrate Que tú tienes Incluso se puede elevar En un limit 2 Muchísimo Como O sea Polarizarnos También mucho Al valor O explotar Mucho el valor Entonces Esta mano Hay que buscar Cajas Cuando tú Tienes valor Hay que buscar Cajas Incluso Aunque tengas Que meter Un overbet En alguna calle Para armarte El SPR Pero está Bastante bien Que hayas tirado El overbet Ahí Que bueno Que lo metiste Pero creo Que se hubiera Visto mejor Hacer el Ligero overbet Aquí Y una vez Se queda el SPR Hecho Ahora sí Pucheas bien Pero está bien Igual terminaste Y es un cooler Un roll ¿A cuánto? 4 o 5 ¿No? Hay 12 14 12 Ok Sí Bien Se dan 5 sigas Contraer Que son 10 Más una Es 12 2 entre 12 Y 14 Una siguita Más Sí Sí En nombre De toda La banda Este es Hay que entender Que te diste Ok Viste bet En una multiway Hay que tomar Más precauciones Dos situaciones Que te voy a enseñar Es La cibet Va a depender También de varias Consideraciones Y una de ellas Es Si estamos Con posición O sin posición Y aquí estamos Sin posición Crente a Tres jugadores Y también hay que entender Bueno Evidentemente Creo que No sé si lo he escuchado Pero cuando estás En una multiway Tu equity Baja Tu equity Baja Incluso Por ejemplo Un ejemplo Bien claro Y más común De ver esto Es cuando Imagínate que Pushas Haces Preflop Entre más jugadores Se metan Al call Incluso con manos Basura Tu equity Por pura matemática Va a ir bajando No sé si me explico Si no te lo pongo Si o sea Entonces Al tú Tener una mano Una multiway Tu equity Baja Incluso aunque tengas Valor Entonces Tendrías que tomar Precauciones En ciertas calles Aquí probablemente No tengas Tres calles De valor Entonces No te digo nada Por vetear aquí Está bien Pero Tienes que Yo creo que deberías Plantearte el cheque En alguna calle CheckRace O CheckCall CheckCall No 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 Porque checkRace Ya sería estarnos Aislando con manos Mejores Por ejemplo No sé cómo veas Esta mano tú Yo te pregunto Ahorita Ahorita viendo Un poco Check O sea Sí ¿Por qué? Porque hay que darle prioridad Incluso al showdown Incluso ya tienes En una multiway Esto se vuelve showdown Que este es Heads up Uno contra uno Bueno Se puede discutir Si tiene tres calles De valor Perfectamente Pero cuando Estás contra tres jugadores Como te digo Tuve cuti baja Y estás en una mano De showdown Showdown medio Que puede mejorar Perfectamente Pero yo te pregunto Si metes esto Y te pushea Me imagino que Como juegas Vas a pagar Deberías pagar Pero ¿Estás cómodo Yendo Pagando Loli? No Claro que no Entonces Dale prioridad Ahí al showdown En esta situación Entonces debería chequearte Y colear Perfectamente No te digo que Te foldes Tampoco a veces Muchas veces En el river Pero hay que Controlear De cierta manera Estas manos Entonces aquí Debería hacer check Y si te vete En scroll Porque ya se te abrió El draw Pero Sí Y bueno Ahora te cayó La buena Y ahora sí Hay que pushar Perfecto Y Bueno Mala suerte Pero Pero es que Hay que tomar Precuaciones Hay que chequear En ningún punto Esas sí Te las voy a explicar Ah mira Tú entraste ayer Tú entraste ayer A la clase De manos de showdown ¿Verdad? Ah perfecto Entonces Vi una parte Y luego Lo vi de nuevo Viste la De subir la clase ¿Sí la viste? Sí, sí, sí Sí la vi Bueno Entonces Esta mano Te expliqué El mano de showdown Medio ¿Verdad? Cuando tienes Una topper O Segunda pareja Más Draw a color O más Algo más Por ejemplo De la escalera Alguna gacho O así Entonces En esta situación Heads up Uno contra uno Puede ser Podría ser Que a veces Quieras Vetear Pero Contra tantos Ahí ya te puedes Plantear el cheque Entonces No está mal Tampoco vetear Está bien Cierta protección Pero en este tour Ahora sí Ya debes de plantearte Manejarla como showdown Porque sigues estando En una multiway Que hay que tomar Más precauciones ¿Cómo? Podcontrolear Es la primera característica La principal De las manos De showdown Por controlear Entonces aquí podríamos Hacer jugar Check call Creo que fue una mini 3B Bueno No tienes miedo De ir contra los recreacionales Muy bien Te hice una mini 3B Podrías plantearte el call Pero por ahí Si sabes que es un Un recreacional muy grande Que me imagino que sí Podrías Podrías plantearte el forward Si sabes que te va a pagar Cualquier cosa Bueno Tampoco te digo nada Por pushar Está bien Está bien Tenía nota Ya 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 Sí ya vi Mala suerte Mala suerte ¿Un tercio? ¿Un tercio? Un tercio Si en el otro DRO De hecho Perdón En el otro board Era algo parecido Que era un ASXX Con un DRO color De hecho También estaba el 4 Y estaba el 9 No estaba un 2 y 9 Más un DRO Y en lugar del rey Era un ASX Aquí se maneja igual Es que es un board seco En el que nos interesa Que no solamente Nos pagan los reyes X Y los 9 X Que esos evidentemente Nos van a pagar una Nos interesa también Bueno Las segundas parejas también Pero nos interesa también Incluso Que nos floten Back Gatshots Por ejemplo ¿Qué te gusta? Un J10 Un Dama 10 Ese tipo de manos Nos interesa también Que nos estén flotando En este board Por eso Un tercio Tampoco me parece mal Y el tercio Ya sabes Que tiene una implicación Que es Que es Que te farolean A veces random Ya viste con que Te rehicieron una vez Entonces aquí Solamente jugaría No No, 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 no Solo call ¿Qué te da miedo aquí? Por ejemplo Eh Los Sets Pues no Sets Sí, pero los Sets Ya te van a ganar, ¿no? Sí Entonces Imagínate que el rival Tiene una mano Que ya te dije Imagínate que tiene un farol Tiene un J10 ¿Ok? ¿Qué va a pasar con ese J10 Si tú pucheas? No va a botar Exactamente Entonces solamente te vas a aislar Obviamente contra Sets Pero eso ya Ya No nos importa Porque nos vamos a dejar la caja Evidentemente Reyes X Que te van a estar ahí Raceando Dobles Te van ganando Pero Se va a quedar una mano Algo fuerte O sea Algún rey X Se va a quedar todavía Alguna segunda pareja Si está muy loco Se va a quedar todavía Pero lo que quiero que entiendas En este race En este rey race Es que vas a botar a sus faroles Entonces no te interesa a ti Botar a sus faroles Tú ya te vas a dejar la caja Si tú haces call Mira cuándo se va a ir el pozo Vas a quedar mega committed Un SPR por debajo del 1 Entonces tú ya estás mega committed Lo que quiero que entiendas El call Es para conseguir Que sus faroles Sigan jugando ¿Ok? Así Entonces sí Esto sí es un call clarísimo Call solamente Y ahora sí ya Si él se chequea Y cae una carta muy incómoda Puchamos Sin problema Y por ahí él nos puchea Si cae una carta Pero no nos vamos a follear nunca Evidentemente Esa es una de las que también Decía que se iban a quedar Mala suerte Pero Se iba a quedar esa carta Evidentemente Al race También en el flop Pero Lo que te digo Nos interesa también Que sigan jugando sus faroles ¿Ok? Perfecto ¿Dudas de esta mano? Creo que igual la perdía ¿No? Igual iba a meter todo No Esto es un cooler Sí No Mala suerte Es un cooler No No hay nada que hacer Pero es como jugaste la mano ¿Ok? Nada más quiero que entiendas eso El call va a ser mejor ¿Pero tienes dudas? No Ya en el tour ¿Cuánto sería? Haciendo call acá Ok Si haces call Y cae ese rey Esa dama Bueno Depende que vaya a ser este de acá Porque por ejemplo Si este de acá Puchea Es call Instacall Pero si él se chequea Vas a pushar tú Si cae esta dama Ahí tú pusharías Porque hay que entender que El SPR va a quedar En uno Más o menos Va a quedar Va a quedar como Exactamente Va a quedar como Uno cuarenta Algo por ahí Uno treinta Y algo Uno cuarenta Para un Para un stack efectivo De uno veintidós Entonces Ya queda perfectamente El push Si él Si haces call Y cae esa dama Y él te pushea Es call O sea Es call Si te ligó algo Mala suerte Y si él se chequea Ahora si tú pusheas Porque en este En este spot Si requiere cierta protección Que tú haces Entonces ya quieres Quieres pusharle ya Antes de que caiga una cara Te incómoda en el river Ok Si está bien Open Así no es Quiz Bastante largo Hay dos maneras De jugar esta mano Ok Te voy a explicar esto Que es una excepción De las tablas Es cierto que las tablas Dicen Que en UTG Vamos a forbetear Haces Reyes Y por ahí Algún forbete farol Que vamos a tener Algunas veces ¿Cuál es la excepción? Bueno Cuando te empiezan Este squeeze Actúa también De la misma forma De los 3b Cuando te lo hacen Más largo Prácticamente El forbet De nosotros Va a desaparecer Muchas veces El forbet Muchas veces Desaparece Cuando nos hacen Un 3b más largo Por encima de 12 ciegas O incluso Incluso cuando Nos hacen squeeze ¿Por qué? Porque si tú vas Si este de acá Hace un squeeze Y tú haces una forbet Que ya de por sí La forbet Es desproporcional La forbet Va a causar ¿No crees que es muy obvio Lo que traes? Sí Es muy obvio Lo que tienes Entonces ¿Cómo podemos Solucionar esto? Bueno Este rango Lo podrías jugar De dos maneras Por ejemplo Aquí tienes un pequeño Handicap Que el de acá Probablemente Si es un recreacional Te interesa Que te metas la mano Entonces Puedes jugar Con un ligero riesgo Y hacer solamente Call Para que se meta Este de acá O O Pushar Directamente Pushar directamente Sí Pushar ¿Para qué? Para así causas Que no O sea Si es algo obvio Que puedas tener Haces Perfectamente Pero por ahí El rival Puede pensar Que estás pushando Un poco más ligero De lo normal Como por ejemplo Una Ray O una Ray Suited Que probablemente No lo vas a pushar En esta situación Porque a veces Juega el call Pero Pero es eso Es jugar con el rival También Para tú pushar Esta mano El rival Por ahí Te pueda poner Un array Y te pague Más ligero Porque si tú Haces esto Es muy obvio Lo que vas a tener Si el rival Paga Queda Mega Comiteado Entonces ahí Pues que tiene Arreyes Al menos Es un recreacional Pero Bueno Es que es un Recreacional De aquí A la China Nada Ya está Nota Y ya está Pero lo importante Es esto Estoy hablando Contrarregulares Y contrarregulares Ya te digo Que esta mano Podrías plantearte En el push directo Porque al hacer Forward Un rival Que piense un poco Va a ser muy obvio Lo que vas a tener ¿Ok? Claro Aquí no pasa nada Porque Con el push ¿Cómo? Call o push Call o push Sí Sí Sobre todo En esta posición En la que va a ser Muy obvio Lo que vamos a tener En forward Entonces sí Vamos a ver una más Quiero pensar Que lo hiciste Por notas Porque Tienes poquitas manos Porque este forward Ya de por sí Está pasado Sería cool Sí Pero Si tienes nota Te la puedo comprar Si tienes nota Te la compro Pero es una forward Bien Unas 20 blinds 18 Está bien Está bien Creo que si son Con 15 aquí 16 blinds 18 20 Le podría ser Está bien 18 20 Más o menos Pero ya una vez Que caí Bueno Caí esta Maravilla Ay mejor Todavía mejor Tenías nota Perfecto Sí Estaba yendo Todo Todo estaba apagando Como loco Call Call Qué bonito Solo call Call Sí No tiene Ningún tipo de sentido Hirolin Para qué O sea A qué le tienes miedo Mejor déjalo Déjalo que ligue Si por ahí Tiene un draw color Déjalo que lo ligue Claro Qué bonito Por ahí Mira que te faroleó Te faroleó en dama 10 Sí Entonces le da chance A veces De que te faroleé Sus manos 3 Wow Wow ¿Está bien Ahí el 3 Por 3 Más El 3 Sí Está bien Más una Sea Sí Sí Es así 10 blinds Exactamente Ah ya Perfecto Está bien El 3 El 3 Sería A 9 Ciegas Con posición Y sin posición Sería A 9 Ciegas Más una Más una Si te lo hacen Un poco más largo El 3 Bueno Tú dependiendo Cuántos blinds Están aumentando Tú también lo aumentas Eh Aquí hay varias maneras De jugarlo Que puedes Ivetear Sí Pero en ese Board Monocolor Hay veces que también Puedes Hay estrategias Incluso que manejan El 100% De check En estos Boards 3 Veteados Entonces Aquí se puso Ah Pusheaste Sí Pushe Se puso No sé Hasta qué punto Me interesa El push Porque Es que Por ahí Esta mano Tiene Cierto valor Marginal De showdown Por ahí Todavía le vas Ganando Algunas manos Eh Creo que Al pushar Tú Probablemente Vaya Es Ajá Sí Estoy pensando Y Si bien Te va a decir Un flip Flip En el caso De que tenga Una mano Como J Como 10 Que se le vele Con esas manos Que tenga algún 9 Con algo más Como un K9 Con un Treble Daman 9 Con un Treble No creo Y ahí Si tienes sets Te vas a aislar Entonces No No me gusta El push No me termina De gustar El push Aquí Con nada más Sí Y aparte Hay que entender Cómo estás jugando Tu rango completo Por ejemplo ¿Qué harías ¿Qué harías con Ases? ¿Podrías check push También? No Check call Entonces no tienes Entonces ahí Ya No Con Ases Este Vete un tercio Ahí está Entonces ya no tienes Mucho sentido Pero entonces ¿Con qué mano de valor Haces check push? Con 9 Con 9 lo veteas ¿No? Set de 9 Claro También proteger Exactamente Entonces Ya te diste cuenta Del desbalance Estás jugando Un tercio Tu valor O veteando Tu valor Y incluso Con Ases Por ahí te planteas El check call O veteas el flow Pero con ningún ¿Con qué mano de valor Vas a ir check call in? No tienes Con colores Por ejemplo Harías check call in Lo veteas ¿No? Veteas Ahí está Entonces ya no tiene sentido Este push ¿Por qué? Porque estás Estás veteando Tu valor En el flow Y lo demás Lo manejas En showdown Y después En check push ¿Qué tienes? Faroles Es que no tienes otras Claro Entonces Ahí está el desbalance Que es lo que te voy a explicar Un poco En la clase de Cibet Pero no tiene sentido Estarte desbalanceando Con faroles Haces una cosa Y con valores Haces otra cosa Entonces ahí ya es Donde hay un desbalance Y es donde no tiene Congruencia tu juego No te estoy diciendo Depende de lo que decidas hacer Si decidas chequear Cierto tipo de rango Ok Armamos tu rango De decir Ok ¿Con qué manos de valor Me voy a chequear? ¿Con qué manos de farol Me voy a hacer check call? ¿Con qué showdown Voy a hacer check call? Y juega igual Entonces si decides Vetear estos boards Ok Bueno Tenemos algunos boards Que nos interesa Vetear Perdón Algunas manos Que nos interesa Vetear de valor Y protección Y de farol También tenemos Algunas manos Que queremos vetear Pero si esta mano Deciste jugar Yo diría que check call Yo diría que check call Porque aún le vas ganando Una parte de su rango Que es dudoso Sí Pero hay valor marginal Todavía de showdown Aquí Puede jugar check call Sin problema Y ir ganando Todavía algunas manos Entonces sí El push no tiene sentido Porque en el momento Qué bueno que te cayó Y esto es nota también Pero Pero sí Eso es de cómo Jugaste la mano O sea Quiero que entiendas Que hay que jugar igual Valor y farol Y en esa Tiene razón Ahí no es Sí Sí Call nada más Sí check call Y por ahí Si decides vetear Tampoco es que esté tan mal En el flop Todo depende De cómo estructuras Tu rango ¿Cómo? Para balancear Exactamente Sí Pero también hay Pero también hay Manos que te interesa vetear Por ejemplo Manos con el as Que no tienes tanto showdown Como por ejemplo Unas j Por ahí Yo hay veces Que te tres veteo A veces tres veteo El as 10 off Entonces cuando tienes As j y as 10 off Que probablemente No tengan showdown Te interesa vetear El flop Con el as de Con el as de tréboles Probablemente te interese Vetear esas Y por ahí el as dama Con el as de tréboles Y por ahí también El as rey Que es este Con el as de tréboles Probablemente te interese Más chequearte Y jugar check call Porque ya le va ganando Algunos ases x Del otro lado Si me explico Claro Entonces eso Eso es ya más o menos De meternos a pensar Un poco nuestro rango Y de ponernos a pensar Cómo vamos a estructurar En la clase O sea En la cibet Ok Pero lo que quiero que entiendas Es que el check push No lo veo bastante claro Y más Y está todavía mal Si tú no estás estructurado O aquí en esta situación No tienes manos de valor Jugadas de esta manera Porque si no tienes manos de valor Jugadas de esta manera Entonces Tienes puro farol aquí No tienes otra Exactamente Entonces ya hay un desbalance Muy grande Dame Unos 20 segundos Que se va a cortar el zoom Permíteme abrir uno nuevo Y ahorita te mando el link Ok En la lista